...española ha calificado de intolerables los insultos de Nicolás Maduro, quien ha provocado una nueva tensión diplomática con España al anunciar que va a revisar las relaciones con ese país. Además acusó de racista a Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Luis Alfonso Fernández nos tiene todo esto y más información en su reportaje. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal Luis? Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Manuel, amigos televidentes. El detonante que desató la rabia de Maduro fue la declaración en conjunto del Congreso de Diputados de España que exigió la liberación de los presos políticos venezolanos. Vamos a ver estas declaraciones de Maduro. Ya basta de abuso, que las cortes opinan, vayan a opinar de su madre, pero no opinan de Venezuela. Ya basta. Cortes de España es abusadora, élite corrupta de España. Maduro cambia de estrategia política para centrarse en una nueva batalla verbal contra España, dejando de lado el enfrentamiento con Estados Unidos. Ahora su objetivo es Mariano Rajoy. Rajoy es un rol de racista, pero tiene racismo histórico, racismo social. El Rajoy, el rajado del Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar. Una y otra vez apuntó hacia Madrid, descalificando al presidente del gobierno español tras anunciar que revisará las relaciones con ese país. Se acabó, Rajoy, tus abusos. Se acabó. Ya se acabó. A Venezuela se respeta. Las autoridades españolas reaccionaron, considerando intolerables los insultos y amenazas de Maduro. Aquí en Miami, el secretario general del Partido Popular de España en Estados Unidos condenó el comportamiento de Maduro. Son dignas de un dictador venezolano, de este dictador venezolano, y así es como ejerce el mando, así es como lleva a su pueblo, y son absolutamente impresentables. Además, recordó que fue el Congreso español que pidió la liberación de los presos políticos venezolanos. No es un ataque contra Rajoy, es un ataque contra todos los españoles, porque el Congreso de los Diputados representa a la mayoría y a todos los españoles. Y esta resolución no de ley ha sido apoyada por la inmensísima mayoría de los congresistas, de los diputados españoles. Y no se descarta que Maduro congele las relaciones con España de un momento a otro, afectando, por supuesto, la inversión de ese país europeo en Venezuela. Tenemos mucha más información, Josi.